Es difícil olvidar de la noche a la mañana Todo lo que en ti viví, aún lo llevo en mí Y me está partiendo el alma Tal vez se me pasará, pero mientras como le hago Para calmarme este dolor que me sigue atormentando La vida sin ti Porque yo te necesito Y es difícil olvidar cuando todavía se ama No te puedo mentir, nunca me olvide de ti Me haces tan en tu falta Y es difícil olvidar Y mi mente me reclama Porque no te deje ir Si tú ya no estás aquí, yo me aferro a la esperanza Y es difícil olvidar Cuando el tiempo no se marcha Sé que tú vives sin mí, que mañana volverás Y no pierdo la esperanza Y no pierdo la esperanza Tal vez se me pasará Pero mientras como le hago Para calmarme este dolor Que me sigue atormentando La vida sin ti Porque yo te necesito Porque yo te necesito Es difícil olvidar Cuando todavía se ama Yo no te puedo mentir Nunca me olvide de ti Me haces tan en tu falta Es difícil olvidar Es difícil olvidar Y mi mente me reclama Porque no te deje ir Si tú ya no estás aquí, yo me aferro a la esperanza Es difícil olvidar Cuando el tiempo no se marcha Sé que tú vives sin mí, que mañana volverás Y no pierdo la esperanza Ya no te deje ir Y no pierdo la esperanza 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 Es difícil olvidar